Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, bienvenidos una vez más a Puran Bakity Noter Air, yo soy su amigo, su compañero El Cholindio. El día de hoy nos encontramos aquí en la placita de Watsonville festejando las fiestas patrias de México, el 16 de septiembre, como es el grito de la independencia de México. Aquí estamos disfrutando de la música en vivo, estamos disfrutando un poco de todo lo que hay aquí, del ambiente. Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido aquí para mostrarles lo que es la fiesta, lo que se celebra aquí en Estados Unidos, la fiesta patria de México. Vamos a mostrarles ahorita los puestos que hay, la comida típica mexicana, todo lo que están ofreciendo aquí, lo que están vendiendo, lo que son vestidos, camisas, todo típico mexicano. Ahorita vamos a caminar un poquito para mostrarles todo eso, así que síganme. Ahorita vamos a caminar un poquito para mostrarles todo eso, así que síganme. y como pueden ver aquí hay un poco de pulseras. mexicanas, un poco de todo. Hay muchas cosas de lo que pueden disfrutar aquí. Camisas típicas mexicanas, hay bolsas mexicanas, juguetes para los niños. Como pueden ver aquí hay comida mexicana, típica mexicana, típica mexicana. Lo que me gusta. Vamos a ver, a ver qué compramos ahorita. Vamos a probar unos frutilocos. Buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene? Deme uno, por favor. ¿Lo va a querer con todo? Sí, por favor. Ah, es poquito, sí. Vamos a ver ahorita un frutiloco, a probar, a ver qué tal. Aquí tiene frutilocos. Gracias. Gracias. Está muy sabroso. Fruta, jugo de naranja. Vamos a prepararlo ahorita. Un limoncito. Vamos a ponerle un poquito de chile en polvo. Vamos a ver. Vamos a ver. Está muy sabroso. Muy refrescante. Aguas frescas. Sigo disfrutando. No es churros. Ahí están los churros de mi camarógrafo. Mucho antojito mexicano. Comida. Como son los tacos. Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Está un poquito grande el asador para que todos se vengan a comer. Creo que ya está lista la carnita asada, así que vamos a ver. Vamos a preguntarle a ver si ya está lista. ¿Ya está lista la carnita asada o todavía no? Está lista la carnita asada. Parece que ya está lista para que se vengan a comer. Pues yo ya me voy. Ahí está mi troca esperándome. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!